El viento aúlla y se vuela en mi interior Yo quise no ver bien, pero se escapó ¡Se fue el aplauso para ellos! ¡Vamos! ¡Un poquito más! Dejes que sepan de aquí, que no entren siempre teniendo aquí ¡No es de sentir! ¡No es de sentir! ¡Arímanos, arrímanos a ellos! ¡No es de sentir! ¡Vaya! ¡Va esa foto! ¡Vamos todos! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No los vuelvo a caer en él! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Se fue el aplauso para ellos! ¡Vamos allá! 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 ¡Aquí se oye! ¡Tú me señas bailando entre tus rosas! ¡Una paleta de la libre maravillosa! ¡Aquí se oye! ¡Tú me señas bailando entre tus rosas! ¡Una paleta de la libre maravillosa! ¡Conmigo! ¡Bien fuerte, grado! ¡Quiero bailar así! ¡Quiero bailar así! ¡Entre copas cuando andabas! ¡Y me dijiste que en mi cuerpo fue como un viejo de mi edad y me brota el deseo en tu boca y en tus besos y como niño inocente me dije que me amabas sin saber que en otra mesa a tu idiota engañabas buscara un amor que no me da de por favor buscara un sueño que me ven a decir que no buscara un sueño que en el día de la vida o español ¡Más de la vida! ¡Viva! 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 El de los ojos de los a pie de los ojos Hay hermano jurero lleno de luz Y la verdad que dice que son nerviosos El de los ojos de los ojos Y con ese amor que ya se lo han perdido Y que no descansarás así La vida no es que no más La vida no es que no más Se pasaban los días haciendo sin volar a la luz Y en la cama en el cuerpo y en la ventana con sus costuras El de los ojos de los ojos El de los ojos de los ojos de los ojos Y que no descansarás así Y que no descansarás así Y que no descansarás así y y y y y y y y Por eso vengo a rendir todo lo que sufrí Estoy sufriendo la soledad Por el que tu padre muerto basta ver razón Yo sigo insistiendo pedir perdón Lo único que importa es de mi corazón Estaba buscando por la calle y gritando Y estoy amantando Te estaba buscando por la calle y gritando Y estoy amantando Es que yo sin ti, tú sin ti Dime quién puede ser feliz Tú no me gustas, tú no me gustas Me pago, me pago, me pago Me pago, me pago, me pago Me pago, me pago, me pago No pago, me pago Me pago, me pago Ahí estamos, ahí estamos, ahí vamos un poquito más. ¡Vamos! Marcha atrás, marcha atrás, vamos todos hacia atrás. ¡Aquí adelante, aquí adelante! ¡Aquí adelante, aquí adelante! ¡No, no, no! ¡Qué dice el robo! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Echa su cuerpo! ¡Vale! ¡Acá está! ¡Están sacando esos metidos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Aquí adelante, aquí adelante! ¡Nosotros! ¡Esi es un amante que contamine! ¡En la ciudad! ¡Los de la ciudad! ¡Los de la ciudad! ¡Dos de la ciudad! ¡Nosotros! 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 ¡Vamos allá! ¡Los de la ciudad! ¡Los de la ciudad! ¡Los de la ciudad! ¡Gracias! 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 El valor Por eso es un amor Tinto mucho calor Lo que nunca llegaste La gente No lo pasas Mi pobre corazón Me estás pegando tu Entiéndelo Si quiero algo más Te coge corazón Mi amigo esta noche Voy Para terminar No lo pasas Oh 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 ¡Gracias!